Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 31 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro, adquirí los smartphones prepago que te dan más con 15 gigabytes de internet. Claro que sí. El turno de las acusaciones políticas en la fiscalía tocó esta vez al aspirante presidencial liberal Salvador Nasralla, a quienes sus viejos amigos le acusan de corrupción, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Además de Nasralla, la acusación también abarca a la consejera liberal, Ana Paola Joll y según miembros del partido Salvador de Honduras hay toda una estrategia por sacudirse a Nasralla y a la consejera Joll, a quien acusan del delito de prevaricato administrativo. Que Salvador Nasralla es un corrupto. Tal parece que la aventura de Salvador Nasralla en el partido Salvador de Honduras está lejos de terminar. Pese a su reciente incorporación al partido liberal, sus viejos amigos y ahora enemigos buscan arrinconarlo ante la fiscalía, con serias acusaciones por corrupción durante su gestión presidencial. El Consejo Nacional Electoral le dio transferencias para capacitaciones en alrededor de 4 o 6 millones de lempiras y ese dinero Salvador lo utilizó y no lo podía utilizar. Hoy tiene que rendir cuentas por qué utilizó ese dinero que él no estaba autorizado para ejecutar. No podía usar esos millones al no estar ratificado como presidente del PSH ante la Asamblea General, Ampliotome, quien asegura que Nasralla falsificó firmas de delegados del PSH para imponerse a él y su esposa Hiroshka Elvir como máximas autoridades de esa institución en 2022. Los señalamientos van desde abuso de autoridad, tráfico de influencias hasta malversación de caudales públicos e incluye a otros miembros del PSH y a la actual consejera del CNE, Ana Paola Joll, por el delito de prevaricato administrativo, pues aparentemente ella junto a los ex consejeros Kelvin Aguirre y Julio Navarro acuerparon las actuaciones de Nasralla con sus resoluciones. Pero algunos delegados del PSH no ven fundamentos sólidos para sustentar esta acusación, la cual atribuyen a una especie de triquiñuela política que tiene como propósito inhabilitar a Salvador Nasralla de las próximas elecciones. La jugada no sólo es sacar del camino electoral a Nasralla, también a Ana Paola Joll del CNE advierte este diputado del PSH que ve claro el camino de imponer en el órgano electoral a un lugarteniente de Luis Redondo que ya tiene a dos de sus suplentes en esa institución. Reventarse a la magistrada del CNE, Ana Paola Joll, para que queden los suplentes y ya todos sabemos de quiénes son los suplentes de los tres órganos que se eligieron. En la sociedad civil preocupa que en las vísperas del año electoral se busque invocar causas legales para perjudicar a candidatos de la oposición. Se quieren utilizar todos los instrumentos que tienen a la mano para poder desarticular la oposición y obviamente ir con vía libre de cara a las elecciones generales. Lo mejor que puede hacer Nasralla para anticiparse a cualquier acción, dice, es realizar un informe de rendición de cuentas para aclarar cómo fue el manejo de los fondos del PSH y en qué se fundamentaron las decisiones del directorio nacional. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La consejera electoral Ana Paola Joll se defendió de la acusación criminal que fue presentada en su contra en el Ministerio Público supuestamente por favorecer a las pasadas autoridades del Partido Salvador de Honduras en resoluciones adoptadas por el anterior Pleno del Consejo Electoral. Ignoro por cuál de todos los expedientes que el partido en cuestión, que usted me acaba de comentar, ha incoagado aquí en el CNE. Ignoro a cuál de todos los expedientes se estarán refiriendo. En todo caso, estamos apegados a ley. Todas las resoluciones que hemos firmado en este caso han sido por unanimidad. Y además le comento por mi experiencia justamente que hay una tendencia últimamente a expandir el derecho penal a cosas que no son, a materias que no son penales. Por ejemplo, en los casos de resoluciones administrativas como las que toma el CNE, todas son recurribles. Hay recursos que interponer. Y ahora parece que quieren, que quisiera. No sé si en este caso, no lo conozco. Pero veo como una tendencia en América Latina incluso a querer que el recurso de apelación o de amparo sea sustituido por una denuncia. Ana Paola Jol dejó en el aire la pregunta de cuál será la finalidad de la denuncia. Esa fue la pregunta. ¿Cuál será la finalidad de la denuncia? Si es separar una funcional electoral de su cargo correcta, objetiva e incomparable o querer inhabilitar a un precandidato presidencial en el caso de Salvador Narrala. Es la pregunta que se ha hecho la consejera electoral, Ana Paola Jol. ¿Qué buscan con esta denuncia? En TN5 en línea, las redes sociales explotaron al trascender la acusación en la fiscalía en contra de Narrala, quienes sorprenden estos hechos en momentos de campaña electoral. Las redes sociales no se guardaron nada frente a la acusación contra el aspirante presidencial por el Partido Liberal Salvador Narrala. Muchos se muestran escépticos precisamente porque la misma se produce en tiempos electorales. La esposa de Narrala y diputada Hirosh Calvir posteó, sigue la apuesta, un millón de lempiras para quien demuestre un acto de corrupción de nuestra familia. Redondo, podés enviar a todos tus achichincles. La integridad no tiene precio. Saludos a tus amos, Luis. Posdata también a tus queridas. Jesús Medina alerta, cuidado, persiguiendo a papi a la orden. Ahora, Salvador, no es que sean santas palomas, pero estando cerca de las elecciones comienzan los esfuerzos para sacarlos del camino electoral. Mismos pasos que en Venezuela y Nicaragua. Obdulia Mejía afirmó, el que no la debe no la tema, y el que la debe que la pague. Y estamos cansados de estos políticos. Mientras Reina Gaitán aseguró, y no es que no era corrupto, le salió guaya. De todas maneras nunca iba a ganar. Justo Ernesto expresó, pretenden inhabilitar a Narrala dejando en evidencia que saben que en elecciones libres no la verán frente a la oposición. El abogado Dagoberto Aspra denunció en la Corte Suprema de Justicia la pérdida del expediente donde se encuentra el informe de la auditoría presentada por el Tribunal Superior de Cuentas en donde se absuelve sobre el caso de supuesta malversación de fondos al exalcalde de la capital, el aspirante presidencial Nasri Azfura y siete exfuncionarios más. Porque no tengo otra explicación para que nadie me diga dónde está la auditoría que recibió el Poder Judicial desde el año pasado, desde el 23 de noviembre, y no aparece la auditoría. Andamos de arriba para abajo, me dijeron que ya lo habían remitido. Ayer vino uno de mis abogados a preguntar, dijeron que ya lo habían remitido a la sala de lo penal, le mostraron un oficio. Ese oficio lo estamos acompañando a la nueva solicitud que le hicimos a la presidenta que nos muestre dónde está la auditoría. Y estamos de alguna manera dejando entrever de que la posibilidad de un delito, de ocultamiento o destrucción de un documento en custodia. Azpra aseguró que ese documento es clave como prueba para que el Ministerio Público no continúe la acción contra el excedil capitalino. Para mí, lo calificado como el documento decisivo representa plena prueba, por lo cual el Ministerio Público no puede seguir esta acción penal. Hay un informe ya definitivo del Tribunal Superior de Cuentas que no declara ninguna responsabilidad penal para el alcalde Tito Afura ni Nilbio. Además, recordó que la auditoría está publicada en el portal del Tribunal Superior de Cuentas y tiene copia de la misma. Y el hecho se da a pocos días de la audiencia inicial contra Afura, que está fijada para el lunes 4 de noviembre a las 9 de la mañana. El precandidato presidencial Naz Riafura se presentó ante la Secretaria General del Consejo Nacional Electoral, Telma Martínez, para entregar la copia de la solicitud que ya está en poder del Comité Central de su partido para la inscripción del movimiento Papi a la Orden. Afura llegó acompañado de su apoderado legal, César Cáceres. Y el diputado nacionalista Eder Mejía cuestionó las contradicciones de la presidenta Castro, quien por un lado ordenó a sus funcionarios con aspiraciones políticas que renunciaran, pero al mismo tiempo promueve y se deja acompañar en inauguraciones de obras por la secretaria de Defensa y precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada. Hoy vemos un discurso totalmente diferente, más bien a voz propia de la señora presidenta, promoviendo a la precandidata oficialista del partido de gobierno para que sean los electores de Libre que la acompañen y le den el voto de confianza a la precandidata ministra de Defensa de este gobierno. Lamentablemente, esto es el irrespeto al Estado de Derecho. Mejía también expresó su preocupación por la reciente publicación de un decreto que autoriza a Moncada a realizar compras directas desde su dependencia estatal en año electoral. El diputado por el PSH, Tomás Ramírez, reveló que pese a tener cinco movimientos internos en contienda, esa institución política se verá obligada a decidir en asambleas a su candidato presidencial para las elecciones generales, en vista que el presupuesto aprobado al CNE solo abarca a las tres principales fuerzas políticas. Hemos visitado ya 10 departamentos donde los liderazgos han resurgido dentro del partido, en la cual hemos unido en cada departamento los líderes de las cinco corrientes para fortalecer el PSH e ir con un partido fuerte en las próximas elecciones generales. Ramírez señaló que la participación del PSH en primarias implicaría un aumento de 600 millones de lempiras en la partida presupuestaria del CNE. La base registral corregida ya se encuentra en manos del Consejo Nacional Electoral, asegura el comisionado presidente del registro de las personas, Roberto Brevé, luego que el órgano electoral en un comunicado realizara la exhortación a la institución para que en un plazo de 24 horas la enviara. Pero ya le enviamos esa base registral corregida y creemos pues que con eso hemos cumplido. Sin embargo, lo más importante es que nos reunamos los técnicos, o sea, el equipo técnico, tanto del registro nacional de las personas como del CNE para ver a nivel de detalle cuál es la información que ellos están solicitando. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral se encontraron 313.451 inconsistencias y después del análisis realizado se determinó que las inconsistencias tienen su origen en que la información enviada por el RNP se extrae de diferentes fuentes, entre ellas la base histórica de registros civiles municipales y la base de datos del proyecto Identificate. Precisamente para eso es que requerimos que los técnicos se reúnan para que nos sentemos a platicar y podamos resolver todas esas dudas que ellos tienen, porque si a usted le dicen que hay tantas inconsistencias, yo creo que lo mejor es sentarse tranquilos y ver a detalle cuáles son esas dudas. El Consejo Electoral también recordó al registro de las personas que solo quedan 10 días para que los movimientos internos puedan presentar su solicitud de inscripción ante los partidos políticos y el órgano electoral. Ya lo han venido haciendo varios de los precandidatos de los partidos políticos al Consejo Central, al Comité Central y al Consejo Nacional Electoral. El Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral conocerá este domingo el informe de evaluación de las empresas que ofertaron para la transmisión de resultados electorales preliminares a fin de tomar una decisión antes del 8 de noviembre cómo estipular la ley y el cronograma electoral. La Consejera Electoral, Ana Paola Hall, confirmó a Telenoticias que la Comisión Evaluadora entregará al Pleno el próximo domingo 3 de noviembre el informe con las recomendaciones para la contratación de la empresa que ejecutará la transmisión de los resultados electorales preliminares de las elecciones primarias e internas de marzo del 2025. La Comisión Evaluadora es la que está al frente de toda esta etapa. El Pleno del CNE en ese momento no interviene, es la Comisión Evaluadora la responsable de realizar un trabajo objetivo, objetivo de valoración y hacer un informe que entrega al Pleno de Consejeros. El Pleno de Consejeros, eso va a suceder el 3 de noviembre. El Pleno de Consejeros con base en ese informe sesiona y emite su decisión. El Pleno del CNE tiene hasta el 8 de noviembre para elegir a una de las 12 empresas que ofertaron, Emarmatic o Grupo ASD. Ambas compañías entraron a la evaluación de la Comisión Técnica del CNE y este viernes harán una demostración del sistema para la transmisión de resultados. Y ahí nos van a demostrar cómo se haría, cómo funcionaría la transmisión de resultados, se van a llenar actas simulando como que si fuera el proceso electoral y se va a hacer todo el flujo en ese momento para ver cómo funciona la tecnología que esa empresa propone. La funcionaria electoral aseguró que contratar a la mejor empresa es una de las decisiones más importantes que debe tomar el CNE para garantizar a los hondureños resultados confiables y transparentes en los comicios primarios. En lo que yo he podido apreciar y observar, mi consideración es que los tres queremos lo mismo y es elecciones limpias y transparentes y a cada paso que vamos dando pues lo vamos demostrando y creo que sí, esta es una de las decisiones más importantes que el Pleno tendrá que tomar. Aparte de la transmisión de los resultados, el Pleno del CNE también trabaja en los pliegos de condiciones para lanzar el proceso de contratación de la otra empresa que ejecutará el sistema de biometría, el cual lo consideran como otro elemento fundamental para la transparencia de las elecciones de marzo del 2025. Por su parte, el Pleno de Consejeros del CNE se mantiene en constantes reuniones para avanzar con los temas y así cumplir con los plazos estipulados en la ley de cara a las elecciones primarias e internas de marzo del 2025. José Andino, Telenoticias. Más adelante aquí en el Noticiero Líder aparecen siete hondureños en Valencia y al menos 40 familias se encuentran damnificadas. Ayer cuando estábamos reportando lo de Valencia, España, eran siete los desaparecidos, luego sumaban nueve, pero bueno, hoy han aparecido siete, pero se ha sumado otro desaparecido, o sea que todavía hay tres hondureños desaparecidos. No necesariamente con desenlace fatal, sino que están en algunos albergues y no hay comunicación para informar que están con vida. Así que le sugerimos su atención y además otra información de interés público. El Salvador anunció hoy que en siete años instalará un reactor nuclear para generar 100 megavatios de energía. Atentos a esta noticia y a las repercusiones en nuestro país. Pero antes, una vez más y por 29 años consecutivos, Grupo Ficosa se une a la Teletón 2024 con una campaña denominada Unidos Llegamos Lejos, la cual facilita a la ciudadanía hondureña realizar donaciones voluntarias con el objetivo de contribuir a esta noble causa a través de diversas plataformas físicas y digitales a nivel nacional. Atender ese paso al frente que estoy seguro que muchísima gente en Honduras va a hacer. Todas nuestras agencias ya están disponibles para recibir sus donativos. Tenemos además un QR que espero que vean por todos lados y que solo tienen que sacar su celular, escanearlo y los va a llevar a un sitio de una manera muy simple para poder hacer sus donaciones a través de tarjeta de crédito, tarjeta de crédito. Además de eso, la app de Tengo que siempre está disponible y es una facilidad que está al alcance de la mano. El monto total recaudado, producto de la solidaridad de la población hondureña, será entregado a la Teletón en nombre de los colaboradores, empresas amigas y sobre todo con los clientes que año con año se unen a la campaña como muestra el compromiso con la que Grupo Ficosa transforma vidas en toda Honduras. Sí, la verdad que muy contentos porque Banco Ficosa pues desde sus inicios siempre ha dicho presidente apoyando a la Fundación Teletón y estamos seguros pues que en este año unidos vamos a llegar más lejos y alcanzar esa meta de 75 millones de lempiras que nos hemos establecido para la Teletón 2024. Creo que como todos nuestros patrocinadores, Ficosa está ratificando la confianza que el pueblo hondureño tiene en la obra de Teletón y en las atenciones que brindamos. Entonces creo yo que es un espaldarazo más, ¿verdad? para la Fundación de continuar haciendo lo que ha venido haciendo ya por más de 34 años. La Teletón no solo brinda asistencia a quienes más lo necesitan, sino que también refleja la verdadera esencia el hondureño solidario y unidos. Bueno, el abogado Melvin Duarte, coordinador de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, llama a Telenoticias para referirse justamente a una denuncia del abogado Dagoberto Aspra, defensor del precandidato presidencial nacionalista Narria Fura, en el sentido de que se perdió en la Corte Suprema de Justicia un informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas que favorece al político Narria Fura, más conocido como PAPI. Abogado Melvin Duarte, buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Gracias por el espacio. Me permite aclarar esta situación que fue denunciada en horas temprano por el abogado Dagoberto Aspra a través de algunos medios de comunicación. A eso de la una y media de la tarde, unas dos horas después, él mismo dio declaraciones a los medios de comunicación en el cual refiere que este informe o este expediente estaba ya ubicado. En realidad, el expediente nunca estuvo, o este informe nunca estuvo desaparecido o perdido, como él menciona. Creo que simplemente se abocó a fuentes incorrectas que no le suministraron adecuadamente alguna información de su interés. El expediente siempre ha estado en custodia de la Secretaría General a disposición de la sala y el propio coordinador de la sala penal, el magistrado Nelson Mairena, le atendió y le mostró toda la información de este informe de auditoría que él ha referido y que le interesa para la defensa del ciudadano Nasseri Ascura. Por lo tanto, es necesario aclarar, Renato, que lo que se manifestó en horas tempranas, primeramente en esta entrevista que usted ha transmitido, pues no es cierto. El expediente, el informe nunca estuvo desaparecido, un par de horas después se lo ubicó y el propio Dagoberto Ascura, como abogado defensor, dio unas declaraciones aclaratorias que yo se las he compartido a usted a través de su teléfono y de la coordinación del noticiero, que sería interesante igualmente que las pudiera transmitir, Renato. Así que no existe ninguna zozobra, no existe ninguna preocupación que tenga fundamento en relación a este informe porque está perfectamente ubicado y en el manejo de la sala penal. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por actualizarnos esta noticia, abogado Melvin Duarte. Por lo menos a mí todavía no me llega, pero lo importante es que usted lo ha hecho, ha actualizado la información que el supuesto documento perdido ya apareció, ya apareció. Cristina. 48 horas después de la tragedia registrada en Valencia, España, producto de la dana o gota fría, las autoridades hondureñas confirman que de los nueve hondureños desaparecidos ya se ubicaron a siete. A la lista de desaparecidos se sumó este jueves otro con nacional. Que de los nueve desaparecidos reportados el día de ayer aparecieron siete. Entonces hubo un gran alivio, pero también apareció un nuevo tercero desaparecido, así que tenemos actualmente tres hondureños desaparecidos y a la espera de que mañana estas personas aparezcan. Lamentablemente también tengo que decir que aumentó el número de muertos hasta hace poco 158 y esperamos que mañana tengamos noticias nuevas como hoy. García también confirmó que se contabilizan 40 familias hondureñas damnificadas en la zona donde se registró el mayor impacto de la dana en Valencia. Nos informaron que hay 40 familias hondureñas damnificadas en la zona donde hubo el mayor impacto. Suponemos que son daños menores porque normalmente en estas ciudades la gente vive en edificios, nadie tiene el lujo de tener una casa, sin embargo fueron afectados. El consulado y 11 líderes hondureños fueron a la zona a pie por una hora porque no se podía transitar, llevaron víveres, agua y estamos en contacto haciendo un registro de los compatriotas. Mientras tanto en la zona devastada permanece la alerta roja y los pobladores incluidos los hondureños comienzan a salir de sus hogares en búsqueda de productos de la canasta básica, pero estos ya comienzan a escasear en los supermercados. Pues seguimos en alerta roja, no paran de caer los mensajes por parte de Protección Civil, alertando de que no salgamos de casa. Hoy pudimos salir al supermercado a comprar productos de la canasta básica, es totalmente abarrotado los supermercados, no se encuentra ni agua, absolutamente nada. La gente, pues incluso hay personas, lo sé, de algunas amistades que han ido de un pueblo a otro, aquí cercanos a buscar alimentos, pues porque no hay absolutamente nada. De momento pues estamos sin el servicio de agua potable. Las autoridades de la Cancillería esperan que este viernes se pueda dar a conocer mayor información sobre los tres hondureños que aún siguen desaparecidos en la zona devastada por Dana. De regreso con la información nacional, las finanzas de la estatal eléctrica siguen en rojo y este miércoles la NE apenas pudo colocar 500 millones de lempiras en la banca nacional de los mil millones que tenía previsto. La banca todavía no tiene apetito sobre esos bonos y se espera que en el 2025 la NE salga al mercado ofreciendo 12 mil millones a la banca nacional e internacional en donde no se descarta el mercado de China continental. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. En las decisiones sobre tu futuro, estamos para ti. RAP. La empresa nacional de energía eléctrica podría pegar con la misma piedra del 2023 con la emisión de bonos para compensar sus propias pérdidas financieras, pues de mil millones que ofertó ayer miércoles, solo colocó la mitad. Ayer la NE ya colocó mil millones de lempiras en bonos, lograron adjudicar, es decir, lograron vender 500 millones, es decir, la mitad. Hay que ver cómo se va generando ese comportamiento porque hay un precedente. En 2023 la NE en diciembre colocó aproximadamente unos 6 mil millones de lempiras, 7 mil millones, aunque la noticia es que iban a colocar 9 mil. Al final de esos 6 mil millones solo lograron colocar 20%, es decir, no lograron la meta. El mismo panorama sombrío para las finanzas de la ENE que profundiza su crisis, al llegar en el presente gobierno a números rojos nunca antes vistos, con un déficit acumulado de 107 mil millones de lempiras a julio de este año y una escandalosa deuda con los generadores privados. El problema en la actualidad es que la deuda con los generadores superó los 13, 14 facturas y superan los 18 mil millones. Entonces el Congreso autorizó a la empresa para que ponga en venta 9 mil 200 millones y haga un abono importante a esa deuda con los generadores más los pagos que la NE hace a ese bolsón de mora en la deuda que tiene con fondos propios. Pero el camino escabroso de la finanza de la estatal eléctrica va más allá de la colocación de bonos en la banca nacional, que muestra poco apetito frente a estos bocadillos que ofrece la ENE y aún vendiendo todos sus bonos disponibles, no paga ni el 35% de la deuda con los generadores. Esto ni siquiera va a ser suficiente porque la deuda con los generadores actualmente supera los 20 mil millones de lempiras. Asumiendo que se lograra colocar los 6 mil 500 millones no va a ser suficiente, por esa razón es que se está hablando incluso de colocar entre 500 y 800 millones de dólares a nivel internacional el próximo año. En efecto, para el próximo año las autoridades interinas de la ENE ya tienen otra autorización para colocar bonos por 12 mil millones de lempiras y ya están pensando en salir a buscar la banca de la China continental o de los organismos de crédito multilateral para medio apagar las llamas financieras de la institución. A eso le estamos apostando, no solo con Banco Chino, sino en general con cualquier organismo multilateral que nos ofrezca el tratamiento de la deuda bancaria. Los expertos en temas de energía se preguntan por qué no se refleja en las finanzas de la ENE. La publicitada rebaja de casi 3% de las pérdidas técnicas y no técnicas. Lejos de eso dicen, las deudas y el déficit se disparó como nunca. Al paso que van las finanzas de la ENE al cierre de este gobierno el déficit acumulado fácilmente podría llegar a los 120 o 120 mil millones de lempiras. Ulises Aguirre, Telenoticias. ¿Saben qué? Después de la corrupción, de la incertidumbre política en que vivimos los hondureños desde hace algunas décadas, este es uno de nuestros principales problemas, la ENE, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Mientras no corrijamos los problemas estructurales financieros de esta empresa, el país va a cojear, el país va a cojear. Corrupción, inestabilidad política, incertidumbre política y ENE son, bueno, educación, salud, no es que no son importantes, son fundamentales, pero dejémoslos por ahí. Bien, esto de la ENE es uno de nuestros principales problemas. Se intentó colocar en nuestro sistema financiero 6 mil 500 millones de lempiras de bonos para arreglar esos problemas, esas deudas que tiene la ENE y apenas se pudieron colocar 500 millones. Bueno, de tal manera que para el experto en temas de energía de la asociación, para una sociedad más justa, Kevin Rodríguez, la colocación de bonos de la ENE y los 6 mil 500 millones de lempiras que este miércoles se pusieron en oferta en el mercado financiero nacional es un claro ejemplo que la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas de energía es un fracaso. Bueno, la ENE ya lanzó 6 mil 500 millones de lempiras en bonos al mercado para que puedan financiar ese agujero financiero que tiene la estatal y esto es una muestra clara, una muestra contundente de que las pérdidas no se han reducido. Vamos a perder al final de este gobierno más de 55 mil millones de lempiras porque el nivel de pérdidas está en un 37%, el más alto de Centroamérica. Según Rodríguez, si las autoridades interinas de la estatal eléctrica hubiesen bajado casi tres puntos de pérdidas o las pérdidas de energía, esos números se verían reflejados en un incremento en las finanzas de la ENE, que continúa en picada, pues las deudas y el déficit acumulado se dispararon en estos casi tres años de gobierno. Y no solo el gobierno de Xiomara, si es que ha venido dando tumbos desde gobiernos nacionalistas y liberales. La empresa nacional de energía eléctrica, este no es problema generado por este gobierno, es problema estructural del país con esta empresa, el principal hoyo fiscal que tiene Honduras. Pero miren ustedes qué está pasando en otras naciones. El anuncio del gobierno salvadoreño de construir e instalar en un término de siete años un reactor nuclear para generar 100 megavatios de energía ha tenido reacciones en Honduras, donde según los expertos el país debe replicar esa iniciativa del Salvador por ser factible, pero otros advierten que ese anuncio podría generar riesgos para la seguridad nacional. La iniciativa salvadoreña para instalar un reactor nuclear para generar 100 megas de energía es una acción que se debería replicar en el país, consideran algunos expertos en el tema, pues arguyen que es energía limpia y la Organización Internacional de Energía Atómica promueve ese tipo de proyectos. Como una alternativa para dar independencia energética a aquellos países que no son productores de petróleo, entonces que pueden encontrar una gran oportunidad en la energía atómica y lo bueno es que no produce gases de efecto invernadero que calientan nuestro planeta. Las autoridades hondureñas aseguran seguir de cerca la iniciativa salvadoreña y no descartan a mediano plazo que se pueda replicar en el país al considerar que es factible, pero acompañado de una correcta preparación y concienciación sobre la seguridad que debe existir, acompañado de un gran consenso nacional y que las condiciones sean verificadas a nivel internacional. Correcto, es un objetivo de hecho dentro del documento de política energética que se diseña actualmente, es uno de los objetivos de estudiar la viabilidad, porque la postura es que el país debe aceptar desde un consenso técnico, desde una aceptación, no podemos renunciar a la energía simplemente por satanizarla, sino porque existe su viabilidad o porque definitivamente el país ha optado a no recibirla como lo han hecho otros países. También se requiere de la preparación del personal, dice el funcionario. Especialistas en materia de energía nuclear, ingenieros nucleares, físicos especialistas en energía nuclear. El gobierno salvadoreño planifica culminar el proyecto en siete años, Este estudioso del tema saluda la iniciativa del país centroamericano, pero considera que hay riesgos para Honduras, pues un reactor nuclear puede ser usado como objetivo terrorista. Además se deberá vigilar el buen manejo de los desechos radioactivos en El Salvador, porque un 3% de ellos son dañinos para las personas provocando el cáncer y en los animales deformaciones. Los niveles de radiación que emanan de la operatividad de un reactor, pues el 97% no son dañinos, pero hay un 3% que sí, entonces eso va a afectar el aire y está muy, pero muy vinculado a lo que son los cánceres, en los seres humanos y en deformidades en los animales. Eso es un costo que tendrá que verse en función de la seguridad. El estudioso recomienda al país desde ya trabajar para incorporar un protocolo de riesgos nucleares y sugiere a las autoridades hondureñas que el probable reactor nuclear de El Salvador no se ubique en el Golfo de Fonseca. Me preocupa porque El Salvador pertenece al cinturón del Pacífico y hay mucho temblor ahí, entonces habría que ver las capacidades de quién va a construir eso y con qué certificación para poder soportar temblores, porque si ahí hay un temblor y veamos, sucede algo que no deseamos, entonces ahí entra la parte de seguridad, esas aguas calentadas y radiactivas y todo ese vapor, bañaría no solamente El Salvador, sino también las naciones limítrofes. Por eso es importante que en primer lugar el reactor no vaya a quedar en el Golfo de Fonseca. El tema de la energía nuclear y su futuro en Latinoamérica fue debatido en un encuentro sobre energía que se realiza actualmente en Paraguay. En el mundo hay 415 reactores nucleares en operaciones en 31 países y 30 países más están en proceso de nuevas centrales nucleares. Este jueves se llevó a cabo la segunda edición del Foro de Negocios, Inversión y Turismo, auspiciado por la Embajada de República Dominicana en Honduras, el cual contó con la participación de empresarios de ambas naciones a fin de fortalecer las relaciones comerciales y el intercambio de bienes y servicios. Están dando cita a empresarios hondureños que vienen a ver los productos dominicanos y dominicanos que también ven las artesanías, los productos hondureños. Nosotros en la balanza comercial hemos crecido un 15%, si tú te fijas los datos dados por ProDominicana hace unas horas. García prevé que habrá un antes y un después tras este evento de promoción económica, inversión y cultura en el cual se contó con productos hondureños y dominicanos. Economía hoy es presentada por Banco de Occidente. El 7 de la suerte te sigue hasta diciembre. Ahorra 700 lempiras o más y gana semanalmente 7 mil, 70 mil o hasta 700 mil lempiras. El canciller Eduardo Reina informó este jueves que tras el nombramiento del ex subsecretario de Desarrollo Económico, Melvin Redondo, como asesor de la Embajada de Honduras en China, será César Díaz, director de Administración de Tratado de Libre Comercio, quien ocupará su lugar en la mesa de negociación con el gigante asiático. El ministro Frey Serrato será, como en su posición de ministro, el coordinador de las negociaciones internacionales de Honduras. El equipo que ha venido negociando continúa en la Secretaría de Desarrollo Económico, en este caso. Entiendo que el señor César González, si no me equivoco es el apellido, es ahora el que será el encargado de llevar a cabo negociaciones. Pero no hay que olvidar que en el caso particular de China, el señor Redondo ahora es funcionario diplomático de Honduras en la Embajada de Honduras en China. Entonces, la relación que habrá para darle seguimiento al tema particular de Conchina será cercana. Sobre el desplante del gobierno chino a los productores de camarón al incumplirse la promesa de comprar 150 contenedores, el canciller justifica que la relación entre ambas naciones apenas comienza y que se buscan los mecanismos para eficientar los acuerdos. Se está haciendo el negocio, se está promoviendo el mercado del camarón. Es parte del crecimiento, como le digo, más bien en un año se ha logrado muchísimo. Y, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de Corea. Con Corea tenemos un tratado de libre comercio que se firmó en el 2012, si no me equivoco. Hasta ahora se están suscribiendo con Corea, después de casi 12 años, los protocolos fitosanitarios para que el camarón hondureño ingrese a Corea. China nos dio el ingreso fitosanitario a los tres meses de relación diplomática. Y al año prácticamente ya tenemos el acceso sin impuestos asegurados por un acuerdo que se firmó. El funcionario recordó que se está llevando a cabo una feria de productos de mar en China, donde participan 50 empresas camaroneras, por lo que se prevé que para el próximo año mejore el panorama para los productores acuícolas hondureños. Bueno, en las últimas 48 horas se ha producido una controversia en el país sobre una reunión con personal auxiliar de las Fuerzas Armadas donde estaba el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y surgió la información de que éste le había disparado a la Constitución de la República. Pero hoy nuestras Fuerzas Armadas dicen que los medios han tergiversado lo que ocurrió ahí, que han tergiversado ese acto en donde el general Rúzbel Hernández apunta con su arma a la Constitución. Tendrán la información objetiva e independiente aquí en El Noticiero Líder después de la pausa comercial. Pero antes, en El Emprendedor de este jueves le invitamos a conocer y degustar los encurtidos artesanales de mi tierra que impulsa Norma Heraso en la ciudad de Catacamas. El Emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Hecho por manos catacamenses. Norberaz es una mujer que soñó por años con tener su propio emprendimiento. Buscó la guía de Dios, encontró la fortaleza para hacer realidad su sueño. Así nació de mi tierra, su marca, un proyecto que lleva a la esencia de sus encurtidos con fe, esperanza y amor por el futuro. De soñar cada día le decía al señor que nos diera un emprendimiento, pues gracias a Dios se llegó. Aquí estamos emprendiendo los ricos encurtidos artesanales que son muy deliciosos. Los productos de mi tierra son más que encurtidos. Cada ingrediente es cultivado y preparado en casa, incluyendo el vinagre. Norma se asegura de que todo lo que ofrece a sus clientes lleve consigo la autenticidad y el sabor de su tierra. La marca Mi Tierra es porque todo lo que tiene el encurtido es de nuestra tierra. Mire, lleva primero el vinagre, zanahoria, remolacha y otros ingredientes más, como también la hoja de laurel. Esta emprendedora está ubicada en el barrio El Estadio, el municipio de Catacamas. Norma ha visto cómo su sueño se convierte en una fuente de bendición para su vida y la de quienes disfrutan de sus productos. Alex Ordóñez, Telenoticias. Este 1 de noviembre, HRN cumple 91 años, 91 años siendo la voz de Honduras. Te invitamos a celebrar con nosotros el tradicional concierto de aniversario de la HRN, un evento que será mucho más que música. Desde las 10 de la mañana, en el estacionamiento de Emisoras Unidas, véngase usted a disfrutar de música en vivo, sorpresas y premios. HRN, la voz de Honduras. Este 1 de noviembre, cumple 91 años. Porque sin ti, no seríamos lo que somos hoy. HRN, la voz de Honduras. Bueno, hoy nuestra presidenta Xiomara Castro ha insistido con que hay hondureños ciegos, ciegos y muy ciegos, que no quieren ver su obra en infraestructura, educación y salud. Hoy, hoy, que encontramos nuestro país en Harapos, estamos construyendo para el desarrollo económico de Honduras. Con carreteras, pero también con la inversión que estamos haciendo en energía. Porque a lo mejor no lo veamos ahorita, pero lo vamos a ver en el futuro. Pero, cuando veamos la transformación, que estamos viendo todas las subestaciones que estamos inaugurando, eso es en beneficio del desarrollo económico de nuestro país. Eso, la oposición, eso que hoy nos critican, eso no lo ven. No lo ven porque no les conviene. Porque saben que esta mujer y que este gobierno del Partido Libertad y Refundación les está dando en la cara. La presidenta Xiomara Castro concentró su agenda este jueves en la región de Occidente, donde supervisó los avances del Hospital Neonatal, inauguró varios centros kinder y conoció de la experiencia de las cajas rurales en esa zona. Este jueves, la presidenta Xiomara Castro estuvo en el occidente de Honduras para supervisar obras que su gobierno desarrolla en beneficio de la salud y la educación, como el Hospital Neonatal, que construye en Santa Rosa de Copán. También entregó ocho centros de educación preescolar en Copán Ruinas. ¿Por qué aquí? Porque especialmente aquí, en el occidente de nuestro país, es donde más se ha reflejado la mortalidad, los índices de mortalidad materna infantil. Y es aquí también, donde en el occidente de nuestro país, también tenemos un índice de más de 15 y 20 niños recién nacidos diarios que se dan en estos sectores. En su gira, la presidenta Castro estuvo acompañado por su secretario privado, Héctor Zelaya, también por los secretarios de Salud y de Educación. Castro detalla que la construcción del Hospital Neonatal de Santa Rosa de Copán está avanzada en un 40% y que contará con 75 camas, cuatro para emergencia obstétrica y 71 de hospitalización. Además, una unidad de neonatología de 81 camas y 12 para cuidados intensivos y otras facilidades hospitalarias de la especialidad. Es demostrar que en dos años, nueve meses, estamos construyendo ocho hospitales y tendremos que agregar este. Claro que sí, nueve. Más el de emergencia de Roatán. Más el de emergencia de Roatán. Castro, que cumple dos años y nueve meses de gobierno, estuvo en la comunidad Boca del Monte, donde entregó personería jurídica a la empresa Mercado Campesino de Servicios Múltiples de la Red Solidaria Integrada por Labriegos Chortís, socio de la Caja Rural y Crédito Nueva Vida Boca del Monte. También visitó un cultivo de maíz de la siembra de postrera, donde los campesinos, gracias al bono tecnológico entregado por el gobierno, han logrado incrementar su producción de granos básicos en un 60%. Bueno, el que se ha metido a una gran controversia es el jefe del Estado Mayor Conjunto, ya señalado, señalado por la Constitución, porque dicen que, contrario a lo que la carna magna afirma de la politicidad de las Fuerzas Armadas, él se ha vuelto un activista político. Ahora le están acusando que en una reunión con personal auxiliar de las Fuerzas Armadas le apostó, o le apuntó, no le apostó, le apuntó a la Constitución. Ya luego tendremos la aclaración de las Fuerzas Armadas. Según fuentes de diario El Heraldo, en un reciente encuentro de la cúpula militar con personal de tropa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ruth Bel Hernández, desenfundó su arma de reglamento y puso la boca del revólver en el corazón de una Constitución que tenía a la mano, al tiempo que pronunciaba, soy respetuoso de la Constitución, si no lo fuera, hago esto. Esta misma conducta, la sociedad la asocia, si esta persona manifiesta este tipo de comportamientos, ¿qué no puede hacer? Ante escenarios que impliquen decisiones trascendentes, por lo tanto hay un mensaje equivocado y fuera de contexto de parte del jefe del Estado Mayor Conjunto. Y es que la reacción teatral y poco convencional del jerarca militar despierta más preguntas que respuestas y no falta quienes piensen que al asumir el cargo perdió unos cuantos ladrillos del mosaico temporal por el que camina y al chocar con las críticas por su deliberante y ahora desafiante personalidad, saca las debilidades humanas del hombre de verde olivo que siempre guardó y escondió con el uniforme. Bueno, naturalmente, sobre este tema más me gustaría que opinaran los psiquiatras, porque lo que uno puede pensar es que no es una situación normal, yo creo que una jefatura de las Fuerzas Armadas debe tener un comportamiento que le dé prestancia a la institución y que le dé seriedad, y gestos como esos no se ven bien. En otro momento el jefe de las Fuerzas Armadas dejó a un lado la solemnidad de una ceremonia de ascensos militares para entrar a la discusión política de la ley de justicia tributaria días después soltó la frase macho que respinga chimadura tiene en respuesta nada elegante para quienes lo criticaron y remató su incomodidad al desenfundar su pistola y encañonar a la constitución de la república. Si él quiere hacer política está bien, que renuncie, que deje las armas, que se pongan los guantes y que se suba al ring, ahí lo esperamos. Pero Rodbel Hernández no está solo en su cruzada desafiante a la democracia del país. Luis Redondo, que ocupa la presidencia del Congreso Nacional, interpreta a su gusto y antojo las leyes y hasta la constitución de la república, y como si esto no fuese suficiente, la ministra de Salud, Carla Paredes, no solo se acredita a la propiedad de los hospitales públicos y los centros de salud, sino que también al propio estilo del monarca, Luis XIV, dice que ella es el Estado. Es una réplica, pobre réplica, pero es una pobre réplica de Luis XIV. Luis XIV fue un hombre que quedó en la historia por muchas cosas, especialmente esas, que era una monarquía en donde él era todo. Tres versiones del patio local que se quedan lejos, pero bien lejos de la visión democrática de Pepe Mujica, que pese a su pasado guerrillero, no ve por ahora un sistema mejor que la misma democracia. Pero de todas maneras, comparado con los otros sistemas, los humanos por ahora no hemos conseguido una cosa mejor. Por lo tanto, esta democracia que tenemos, la tenemos que defender, la tenemos que mejorar, y mejorará en la medida que nosotros moralmente mejoremos. El jefe del Estado Mayor Conjunto General de División, Rúzbel Hernández, condena lo que llama distorsión y manipulación de su intervención con personal auxiliar, que de forma malintencionada trascendió por medios diversos, intentando generar odio, violencia y descrédito público. Señala que las Fuerzas Armadas defenderá con firmeza el respeto a los valores y principios democráticos, y que con sus actos siempre reflejará la esencia del compromiso que cada miembro de la institución tiene hacia la Constitución de la República y hacia el pueblo hondureño del que él es parte. El jefe del Estado Mayor Conjunto, mediante un comunicado, sale al paso de una publicación hecha por Diario El Heraldo, en donde fuentes castrenses indicaron a ese medio de comunicación que el general Hernández perdió el control ante el reclamo de efectivos castrenses en una reunión a quienes se les quitaron los celulares. En la misma asevera el medio, el general apuntó con su arma de reglamento hacia la Constitución. La reacción de asombro se apoderó de los efectivos y obligó al jefe de la Fuerza Aérea a calmar los ánimos y al general, relata el medio de comunicación. Bueno, nos conviene, nos conviene estar sobrios, nos conviene a los hondureños en este momento cultura democrática, inteligencia emocional y cuando digo nos conviene cultivar la democracia y la inteligencia emocional, ahí va incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. País necesita democracia y más democracia, respeto a las instituciones, democracia y respeto a las instituciones, respeto al espíritu de la Constitución y el que trate de ponerse al margen de la Constitución y sus leyes, la misma Constitución y sus leyes secundarias dicen qué hacer. Eso le conviene al país, eso debemos tenerlo claro a los hondureños, internalizarlo y que nuestras instituciones reaccionen conforme al espíritu de las leyes para cualquiera que se desubique del marco constitucional. En otra información, más de 10 puestos de venta de comerciantes ubicados en una céntrica avenida de San Pedro Sula quedaron reducidos a cenizas producto de un incendio que además destruyó una variedad de mercadería que algunos recién habían surtido previo a la temporada navideña con esperanza de una recuperación de sus ventas. En pocos minutos el fuego que inició cerca de la medianoche consumió al menos 13 puestos de venta de artículos variados propiedad de comerciantes instalados en la denominada línea férrea entre la primera y segunda calle del centro de San Pedro Sula. Esta mañana los bomberos proseguían con los trabajos de enfriamiento. Se dedican a la venta ropa zapatos y así en esta temporada navideña supuestamente ya los tenían abastecidos gente que perdió bastantes cosas y hay bastante pérdida se atendió llegaron las unidades la T110 de aquí y llegó la 199 198 tres unidades y una unidad de ambulancia A903 se atendió el incendio se logró controlarlo y hasta el día de hoy se trabajó en lo que es el enfriamiento Aunque personal de la Oficina Técnica de Investigación de los Bomberos aún no confirma la causa se presume que un cortocircuito habría originado el incendio que comerciantes como Doris hoy lamentan al perder el patrimonio de décadas de trabajo Toda una vida hemos dejado aquí todos nuestros beneficios los ha quedado en nada porque aquí no se rescató nada como nuestros compañeros aquí tampoco nos quedamos destrozados Algunos de estos comerciantes ya habían invertido para surtir sus negocios previo a la temporada navideña sin embargo sus productos quedaron reducidos en cenizas otras como Yuri que se solidariza con sus compañeros agradecen que el fuego no les alcanzó A punto de que me quemara pero hay que darle gracias a Dios por un puesto de metal que no se quemó por ese puesto fue que no se quemaron los demás cuatro puestos que hacían falta y un mensaje que lo dejó el señor porque todo se quemó todas las mochilas pero dos biblias del juego que había están nítidas 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 algún propósito que tiene el señor con nosotros Este siniestro es similar al que se registró el 3 de enero del 2022 a pocos metros de este lugar y en el que también al menos 10 negocios fueron consumidos por el fuego Estas avenidas son algunas de las que permanecen abarrotadas de vendedores que ante la falta de un trabajo han instalado sus puestos de ventas Diferentes instituciones como la policía y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Yopenud trabajan en conjunto con la niñez y adolescentes de centros educativos a fin de promover el no uso de armas para frenar la violencia en Honduras En un esfuerzo por crear una sociedad más segura y consciente la iniciativa Desarmados y Educados se ha lanzado con el objetivo de educar a los niños sobre las graves consecuencias que conlleva el uso de armas este programa que combina actividades interactivas y charlas informativas busca fomentar reflexión y el diálogo entre los más jóvenes Ya terminando esta campaña llamada Desarmados y Educados que busca concientizar a la población infantil de los centros educativos para que no usen y también para que lleven ese mensaje a sus padres de no comprarles juguetes violentos Este es un trabajo conjunto donde participa la Policía Nacional el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras organizaciones que llegan hasta los centros educativos para exponer a los niños el peligro en el uso de armas Y lo que hoy estamos haciendo es cambiando ese chip a todos y cada uno de estos niños que hoy se suman a esta campaña diciéndole no a la violencia no a las armas y sí a la vida Desde el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo seguirán apoyando estas acciones que permitan poner un alto a la violencia La iniciativa quiere enviar un mensaje a la niñez a los jóvenes a los padres de familia a los centros educativos y a los maestros de prevención de violencia de decir no a las armas aunque las armas sean de juguete y decir sí a la educación al arte a la cultura a la promoción de los valores Estas organizaciones que participan en esta iniciativa Desarmados y Educados abogan para que en los centros educativos se retomen clases tan importantes como la educación cívica que fue vital en la formación de muchas personas que ahora son adultos mayores Orly Martínez Telenoticias La población de Copán se volcó a las calles para agradecer la gestión que a favor de la educación realiza el filántropo e influencer Chin Fujiyama un personaje que para los sociólogos encierra el principio de solidaridad y amor al prójimo Chin Fujiyama se ganó el respeto y admiración por parte del pueblo occidental que salió a las calles para saludarle aplaudirle su accionar heroica y filantrópica que su único interés del japonés es construir aulas dignas para miles de escolares del país para el sociólogo hondureño Marcio Sierra Chin Fujiyama es ejemplo de amor a los demás y la donación de más de tres millones de lempiras y de su propio dinero de parte del presidente Bukele Hachín es una actitud admirable asegura el sociólogo miren lo que refleja este señor japonés es una actitud hacia las personas humanas y en este caso hondureñas y de todo el mundo en realidad es su principio de amor al prójimo es un ejemplo que nos da de que es importante amar a los demás pero el gesto que hizo Bukele es propio de él eso refleja la conciencia ciudadana y política que tiene este hombre no sé en el caso nuestro de la presidente su actitud hacia el prójimo como lo reflejó Bukele ni tampoco sé cuánta plata tiene como para hacer esa donación René Rojas Telenoticias más adelante le informaremos a SJ denuncia irregularidades en compras directas de medicamentos ante el ministerio público pero antes en nuestra vida financiera haremos uso de créditos y préstamos a los cuales debemos dar un uso adecuado para acceder a ellos se piden varios requisitos entre ellos tener un aval no obstante es importante tener en cuenta lo que representa ser un aval y en qué debemos fijarnos en educación financiera se lo decimos educación financiera es presentada por Banpaís descarga regístrate y disfruta lo que te gusta con la nueva app Club BP de Banpaís siempre de tu lado en qué consiste ser aval es tener un compromiso de garantizar el cumplimiento de obligaciones a favor de un tercero en este caso es un acuerdo entre dos personas para que una garantice un crédito o préstamo contratado por otra ante una institución financiera analice sus finanzas si alguien le solicita que actúe como aval deberá revisar sus compromisos financieros ya que de ser necesarios sus bienes o finanzas podrían ser solicitadas por el acreedor de la persona a la que usted avaló además deberá tener cierta solvencia para enfrentar el pago de la deuda en caso de algún imprevisto manténgase informado si se ha convertido en aval le sugerimos que guarde una estrecha comunicación con la persona que solicitó el crédito pregúntele cómo están sus finanzas de vez en cuando y asegúrese de que los pagos se hagan en tiempo y forma así ambos estarán dándole seguimiento a la deuda después que el abogado René Adantome asesor del presidente del congreso denunciara por actos de corrupción a salvador narrada en el ministerio público esto es lo que escribe al periodista José Miguel Barahona Álvarez de nuestro equipo de noticias de TN5 Estelar salvador narrada no hayan qué hacer porque tengo 70% del electorado a mi favor y van a intentar por todos los medios de bajarme para crear la percepción que soy como los demás como es un asunto que tiene que ver con abogados nuestro diputado Yossi Toscano está a cargo de hablar este tema es la reacción de salvador narrada ante la denuncia interpuesta hoy por el asesor de Luis Redondo René Adantome en el ministerio público contra salvador narrada y Ana Paola Ojol consejera electoral En otra información la asociación para una sociedad más justa presentó este jueves una denuncia ante el ministerio público tras identificar una serie de irregularidades en un proceso de compra directa de medicamentos realizado el año anterior en el marco de la emergencia declarada en el sistema de salud pública Lo que solicita del ministerio público es que se inicie una investigación oportuna eficiente y que se investigue realmente si esta compra se hizo bajo los parámetros de competencia de legalidad y si no es así entonces que se tomen las acciones tanto administrativas como penales La denuncia se origina de un informe presentado por la ASJ la semana anterior donde detalla inconsistencias sobre costos de más de 95 millones de lempiras y demoras que afectan el abastecimiento de medicamentos esenciales El personal de salud del hospital escuela cumplió su amenaza de suspender atenciones médicas por el incumplimiento de pago por parte de la CESAL Desde las 4 de la mañana y procedente del municipio de Talanga se trasladó Cintia García junto a su hija de 7 años a la capital donde cada 3 meses tiene programado asistir a consulta externa en el hospital escuela en esta ocasión y ante los incumplimientos del pago de las autoridades de salud al personal sanitario su atención se vio comprometida Pues que tengan un poco de comprensión sobre los pacientes porque no es justo que uno venga de puro gusto a nada prácticamente casi cada dos meses a renovar y a seguir renovando citas y a perder tiempo pues no es justo para nosotros tampoco Así como este caso alrededor de 5 mil personas a diario llegan a la consulta externa del principal centro asistencial quienes están a la deriva ya que según los afectados mientras no se cumpla con los pagos atrasados para más de 4 mil empleados de los cuales 3 mil 862 son permanentes y más de 400 por contrato las atenciones permanecerán suspendidas hasta que se honren sus pagos Zúñiga explicó que el personal permanente se le adeuda un mes y 11 días mientras que a los de contrato son cuatro meses situación que obligó a que médicos enfermeros personal auxiliar entre otros se tomaran las calles al frente del hospital La consulta externa prácticamente queda cercenada entonces imagina usted más de 5 mil personas desatendidas diariamente las emergencias nunca se dejan de atender no se dejan de atender las mujeres embarazadas tampoco que vienen a parir de su hospital y por supuesto ninguna emergencia va a ser abandonada en ningún momento ante esta situación la viceministra de salud Mersa Paz explicó que el atraso de los pagos de las diferentes modalidades de contrato se debe a ciertas inconsistencias en la documentación y el sistema de pago utilizado por el estado es diferente luego de que la administración hospitalaria fuera retomada por la cesal Paz asegura que ya inició con el pago por lo que deben esperar lo único que tienen que hacer es saber esperar y que se les paga se les paga y se inicia desde hoy el pago el proceso sigue en las diferentes instituciones tanto en servicio civil como en finanzas y en cesal nosotros estamos haciendo el trabajo que nos corresponde en referencia a los pagos la funcionaria reiteró que los mismos se realizarán de manera gradual durante estos días por lo que hace un llamado a retomar las labores de atención primaria mientras no se cumple el pago para las más de 3.862 personas aquí en el hospital escuela sus autoridades han confirmado que la atención en consulta externa permanecerá suspendida hasta que se cumpla con el último pago Oscar Ortiz Telenoticias ante las declaraciones emitidas por la ministra de salud Carla Paredes donde asegura que el atraso en el pago del salario al personal de salud del hospital escuela se debe a un error administrativo y cambio de planillas por parte de la unidad de talento humano del hospital escuela su coordinador Rodolfo Suazo sale al paso de estos señalamientos y asegura que la documentación de los empleados permanente se mandó en tiempo y forma el hospital pagó el 19 de septiembre lo que significa que solo hay un desfase de 11 días entonces no es cierto de que se les se les debe a 6 meses no es cierto de colores políticos se les está pasando a la modalidad de acuerdo o sea que ya van a tener ya una estabilidad laboral Suazo explicó que en el caso del personal por contrato si se están revisando ciertos parámetros para cumplir con el sistema de pago ya que muchos aseguran que realizan diversas funciones que no están establecidas en sus contratos El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso Hola que tal que gusto saludarlos Inicio presentándoles este titular de la Organización Metrológica Mundial que destaca la importancia de la iniciativa Alerta Temprana para prevenir todas las devastadoras lluvias que ahora asolan España y que han dejado muertos y desaparecidos pero que se están presentando en diferentes partes del planeta porque el cambio climático nos tiene con mayor humedad en la atmósfera y con océanos totalmente hirviendo calientes cuando nosotros decimos por ejemplo una alerta temprana que hay un sistema con posibilidades de desarrollo tropical muy cerca de Centroamérica y que el centro huracán le ha dado un 60% de posibilidades entonces es una alerta temprana hay que estar alerta normalmente la gente dice no pasa nada se confía y después pues llegan los lamentos para esta jornada de viernes cierre de semana pues tenemos el incremento de humedad por diferentes factores hay líneas de inestabilidad que llegan desde la parte alta hacia Centroamérica el aporte de ese sistema de baja presión que se está incrementando el este de Honduras y Nicaragua y mire usted toda la cantidad de lluvia que esperamos para esta jornada de viernes en la parte baja de Centroamérica y en la parte alta principalmente después del mediodía el incremento de la humedad y la presencia chubascosa en buena parte del territorio hondureño graficada también en proyecciones de cómo se presentarán las precipitaciones para esta jornada de viernes cierre de semana poniéndole números en Puerto Lempira 44 milímetros San Pedro Sula puede llegar cercano a los 49 milímetros aquí en el centro por los 25 y un poquito más elevado en la zona sur y los departamentos en los municipios colindantes con la hermana República de El Salvador así se podría ver el mapa a las 6 de la tarde de este viernes con zonas bastante grises en la mayor parte de la República con temperaturas casi todas por debajo de los 30 grados por la presencia de esta cantidad de humedad en el territorio hondureño y un oleaje en el litoral caribe de 2.1 metros lo mismo muy parecido en el Pacífico a la salida del Golfo de Fonseca también 2.2 metros tomen en cuenta este pronóstico y cuídese mucho siempre le queremos como televidente y no como noticia que la pasen bien explotó un transformador en el hospital Santa Rosita así es y no hay energía necesitan auxilio cerramos la misión a este lado buenas noches